Ay, hoy conozco a mi cuñada, ojalá que me caiga bien Ay amor, ojalá que le caiga bien a tu hermana Si, le vas a caer bien a mi hermana, mira, es que buena onda, yo sé que le vas a caer bien Vamos, vamos, no tengas miedo Ay, admiere, mira que buena onda Las presento, ella es Emily y Zalek Hola mucho Qué bonito que se miran, ya están platicando Se llevan bien mi hermana y mi novia Yo sé, yo sabía que se iban a llevar bien Como te estaba contando, otra cosa de mi hermano para que vos lo hagas sentir feliz Para que lo mire a que da sonrisa, para que lo mires alegre, ¿verdad? En la mañana siempre dale un catamal caliente, ¿verdad? Pero no se lo dejas dar con hechos porque le da diarrea Bueno, está bien, está bien que me sigas diciendo porque yo quiero durar mucho con él Otra cosa es que te recomiendo que cuando ya esté dormido el que me le eche alza los zapatos porque tiene un problemita con eso de los pies Se mira muy inspirada mi hermana a saber, a lo mejor le está diciendo cosas bonitas de mí Ah pues sí amor, estuvo linda la tarde y me alegra que te llevaste bien con mi hermana Te hubiera dejado entonces ahorita a la casa Sí, está bien, entonces te estiaremos más tarde Ok, ok Y me están enamorando de mi novia Puchica, no me puedo quedar callado si no voy a quedar como un miedoso Tengo que demostrarle a mi novia que yo no le tengo miedoso La voy a ir a defender ¿Y usted por qué andan irrespetando a mi novia? ¿Como? La voy a llevar a buscar a ti aquí tuve Dale, perdete, perdete, perdete No perdete, perdete, perdete No perdete, te perdemos a nosotros, te echamos al cadejo Ya está esto Me voy a turquear a mi gordito ¡Vamos a meter abajo! No, 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 no lo, no, 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 no importa Y ahora sí ya re surpas y no podían andarte irrespetando y no te dio miedo, tantos querrán y como hiciste para que se corrieran todos si supiera lo que hice para que no me busquearan vení a alucinar, vení a alucinar contrólense, contrólense, vamos a arreglar ah que pedo, cual es el amigo, que pedo yo no quiero quedar más de 10 años Simón y que onda mire, yo voy aquí en el tapar y usted hace como que me tiene miedo Simón, ponete al video, despertete, despertete si hombre, ya sabe, usted me va a ayudar ahí cuando pase le voy a pasar para poner una joyita ah, gracias a mi amigo es que admiraron maje frente y se corrieron vámonos